Bueno, ahora voy a explicar a mi paciente cómo tiene que hacer un automasaje en casa con el beneficio para relajar la musculatura posterior y con el fin de relajar el teón de Aquiles. La musculatura tiene que estar como está en este momento, es relajada, porque si damos el masaje y el pie está en esta frisión dorsal, esto está más duro y no voy a poder profundizar en esas fibras como yo quiero. Con lo cual, el pie apoyado, esto relajado, y lo que le vamos a decir al paciente es que coja las manos y que vaya poco a poco introduciendo las manos en dirección al hueco popitio, con el fin de separar esta musculatura. Esto no es cuestión de ir muy rápido, esto es cuestión de ir poco a poco de no producir dolor, si podemos tener tensión, algo de molestia, pero nunca dolor. Por lo cual, va a depender de la sintomatología del paciente, cuanto más dolor, menos vamos a poder profundizar. Y a medida que vayamos mejorando, vamos a poder profundizar mucho más en el tendón y hacia arriba para separar esos gemelos y esa musculatura, relajarla poco a poco. No hay que tener prisa, no hay que profundizar y generalmente podemos hacerlo varias veces al día, en torno a 5 o 10 minutos, dependiendo un poco de varias circunstancias. Es importante que a la hora de hacer el masaje no dar mucha crema. Podemos utilizar un poco de aceite, un poco de cremas hidratantes y la cuestión es ir de menos a más. No empezar muy fuertes, es poco a poco e intentar meter la mano para que vea a ella la fuerza que yo le aplico a ella para que ella sea consciente de la fuerza que pueda aplicar. Porque muchas veces, si no explicamos a los pacientes la fuerza que tienen que hacer y les mandamos las cosas sin que ellos sientan, generalmente luego es cuando vienen los daños. Se meten mucho el dedo, hacen muchas fuerzas, generan hematomas, porque se excede la fuerza, la cantidad y todo. Entonces, la cuestión es que ellos sientan la fuerza y la amplitud que se le pueda hacer al masaje. ¡Oh! ¡There you are, Perry! ¡Suscríbete al canal!